¡Yeah! ¡Yeah! ¡Momentos refrescantes, damas y caballeros! Atención, UFC también el sábado, Madison Square Garden, un lugar sagrado para las peleas, donde el main event va a ser sin lugar a duda el mejor de todos, Jorge Masvidal contra Nate Diaz, la costa oeste contra la costa este de Rock. Sí, ahí trae el nuevo cinturón, BMF. Él mismo pidió entregar este belt, este cinturón, al ganador. Él lo va a poner en la cintura del que gane, en el límite de las 170 libras, Nate Diaz y Masvidal dieron el peso sin problema. ¿Quién le vas? Quiero saber a quién de los dos le vas. ¿Costa este o costa oeste? No, mira, tengo una amistad con Jorge Masvidal, le voy a Jorge Masvidal, pero es una pelea que no tiene un pronóstico reservado. O sea, es totalmente... No saben lo que va a pasar con... Por eso es el título BMF. Son bravísimos los dos. Best mother para los que le pegan a lo que sea, aguantan todo. Están rudos de barrio. Se respetan mucho porque los dos saben lo rudos que son, pero también son muy técnicos en su estilo. No hay un pronóstico. No estoy tan seguro quién va a ganar. No me la voy a perder. No me la voy a perder. No te la pierdas. Va a estar buenísimo. Voy con tu amigo. De hecho, tenemos las palabras de Jorge Masvidal, amigo de titulares y más. Adelante, mi George. Hermano de piedra, Duran. Ahí estabas emocionado. Adelante, ¿quién más va a ir ahí? Cuéntame. Donald Trump. Yo pensé que me iban a decir yo. No, yo no. Aunque lo van a buchar, pero va a ir el presidente de los Estados Unidos. Va a estar The Rock. Va a estar todo el mundo ahí. Es imperdible. Qué fue el fin de semana. Se van a dar con todo. Van a acabar con la cara desfigurada. No lo olvides. Hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!